Tenemos un panorama bastante diverso, o sea, hay muchos años que hemos empezado a tener a principios de enero y en febrero, la gran mayoría de los años empezamos alrededor de marzo con casos, pero eso es muy variable y varía de la situación climática de mosquitos y a la situación también regional. Sabíamos que hay dengue en Brasil, en Bolivia, hay chikungunya en Paraguay, con lo cual estábamos alertas de que iba a ser un año de dengue y ya hace un par de semanas que estábamos con conocimiento que en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, habían empezado a aparecer algunos casos. Mañana va a sacar Nación, tengo entendido un comunicado porque hay varias provincias que están en una situación como la nuestra. Con lo cual, este año se ve que va a ser un año de circulación de dengue más fuerte, no como el año pasado y el anteaño, que recordemos que tuvimos poquitos casos, el año pasado hubo solo en Rafaela, el anteaño pasado solo en San Cristóbal y el resto de las localidades estuvieron más tranquilas. Este año probablemente sea más fuerte, esperemos, depende de todos el dengue, porque es imposible a veces que nosotros desde salud o desde los municipios poder controlar la casa de todas las personas. Entonces depende de todos en cuidar de no tener recipientes en nuestro domicilio porque realmente el mosquito se cría en nuestro domicilio y no en la zanja de la esquina ni en la laguna. Son mosquitos diferentes. Es un mosquito chiquitito que se cría en el domicilio. Entonces todos somos responsables de intentar tener menos mosquitos. Cuando menos mosquitos haya, menos casos de dengue vamos a tener. Doctora, más allá de esta circulación ya viral en la zona del Departamento General Obligado y solamente un caso en la localidad de Ceres, sí, del Departamento San Cristóbal, que este sí está determinado como importado. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que viajen a países limítrofes y que tengan una zona donde hay mayor cantidad de casos de dengue? Bueno, para todas las personas que viajen tanto países limítrofes como otros lugares turísticos, es el uso del repelente, sobre todo por ahí no decirlo al mediodía, a plena tarde cuando voy a la playa, no sé si estaré ahí para el repelente, pero sí el resto del tiempo, sobre todo al amanecer, al atardecer. Si voy a algún lugar en la casa, sobre todo en casa de familia, hotel, lo que sea, que tengan tenas mosquiteras, llevar tabletas, algo para evitar la pijadura de los mosquitos en los domicilios, porque ahí no es en la playa donde me va a picar el mosquito, sino en el lugar donde esté durmiendo, ahí es donde me van a picar los mosquitos, donde tengo que usar el repelente. Básicamente eso, es el uso del repelente y si tengo fiebre, consulto, y me pongo repelente para evitar contagiar a más personas. También consulto a la vuelta. Recordemos que una vez que empiezo el mosquito, una vez que me picó, puede pasar hasta 15 días para que yo tenga síntomas. O sea, si yo vine hace dos semanas de vacaciones y empiezo con fiebre hoy, puedo pensar que puede ser dengue o alguna enfermedad, otro arbovirus, que le llamamos la chingungunya, zika, también sigue habiendo en otros lados. Si yo empiezo con fiebre, tomo cinco días que los mosquitos me pican y yo puedo contagiar a mosquitos y empezar una transmisión local. Entonces, ser conscientes de eso y cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás. Bien. Doctora Carolina Cudós, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la doctora, muchísimas gracias, hasta luego. Hablábamos con la doctora Carolina Cudós, directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, por estos 10 casos confirmados de dengue en la provincia de Santa Fe, 9 de ellos en la localidad de Las Toscas del Departamento General Obligado, sin antecedente de viajes y es por eso que hablamos de la circulación viral de dengue en ese departamento y un caso confirmado en Las Toscas, en el departamento San Cristóbal, que este caso sí es importado de la provincia de Misiones. Vendemos y volvemos con el tramo final de Pasan Cosas. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Disfrutad el verano con GigaRed, conéctate a la internet más rápida con TV digital y con Espacio Giga para que puedas ver contenidos exclusivos desde cualquier lugar. Ingresa a www.gigarred.com.ar, elegí tu pack y refrescate con GigaRed. ¡Suscríbete al canal!